Estoy mucho con mis amigas afuera y con todo esto que está pasando de la violencia de género me parece que es muy importante que uno como mujer nunca esté durmiendo en la calle ni con el teléfono, ni con nada, lamentablemente hay que estar muy despierto en todos los sentidos hay que estar muy atento, hay que desconfiar hasta de la gente que no parece desconfiable pero la verdad que es el momento que estamos pasando, así que nada, pido desde mi lugar que todas las chicas, lamentablemente hablo a las chicas porque es el target principal pero es para que todos estén bastante despiertos en las cosas que están pasando que es muy importante cuidarnos entre todos